Hasta fin de año se podrá disfrutar de una cartelera importante y variada en el Teatro Mercedes Sosa que ya impuso su nombre a nivel nacional. Es reconocido por los espectáculos, tanto por la calidad como la cantidad y las funciones. Tenemos mucho y muy variado. En principio tenemos ahora muy prontito el Chili Fernández el viernes, la barra la semana que viene. Tenemos Pilar Sordo, Diego Peretti. Y fíjate lo variado que es, saltamos de una cosa a otra. El ballet del Sodre, viene Julio Boca a presentarlo, ya terminando su gestión como director del ballet. Y de esa manera creo que vamos despidiendo prácticamente el año. Ha sido un año muy intenso, un año que hemos duplicado la cantidad de espectáculos que habituamos tener. Que se han sumado en la crisis los ingresos, estamos muy bien. Eso nos posibilita seguir pensando que hay que seguir equipando el teatro. El año que viene los voy a sorprender con otro sonido. Y ya estamos planteando cosas para el año que viene. Se informó también que ya se trabaja a pleno para el año que viene. Y ya estarían cerrando algunos acuerdos, tal vez antes de fin de mes. Por suerte, e insisto, el esquema en un esquema de crisis donde estamos compitiendo valor de las entradas contra la tarifa de luz. Uno tiene que elegir. La respuesta fue muy, pero muy buena. Y es uno de los teatros que a nivel nacional es reconocido que está funcionando. Así que nos pone muy bien. Es parte del trabajo, esa vuelta al trabajo que estamos haciendo. Y es una apuesta que hacen también los productores y los artistas. Y el público dice que sí. Así que mientras digan que sí, seguiremos adelante.